Música Bueno, en este avión es el que voy para Tokio en el, la puerta 37 Música 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 Entrando ya al aeropuerto de Tokio Bueno he llegado al hotel aquí en Tokio Gracias a Dios he llegado al hotel en Tokio sin problemas Esta es la vista que tengo desde la habitación del piso número 14